Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy os vengo a hablar tema de la global. Que, por cierto, esto, gente, este tweet es de hace como 6 días o así, ¿vale? No es no una por el estilo, pero para los que os preocupa tema de la global, esta es una de las pocas informaciones que tengo para mostraros, ¿no? Porque es que hay muchísima gente preguntándome cada 2x3 qué pasa con la global, cuándo sale, esto, lo otro, en todos los directos, en los vídeos... Y básicamente por eso hago este vídeo. Bueno, entonces, aquí está diciendo una cosa muy interesante, gente, y dejando de lado, si es cierto o no, tiene sentido. Y la cosa es que la global está tardando en salir, ¿no? Lo están como atrasando, por así decirlo, porque ya tendría que haber salido. Bueno, de hecho, este mes tendría que salir, gente, quizás a finales salgan, no lo sé, pero la cosa es que están tardando y tampoco están anunciando como fecha y nada por el estilo. Por ejemplo, con la japonesa sí que pasó que al menos dijeron el mes en el que iba a salir y luego salió en ese mes. En cambio, la global no está diciendo nada y eso es como un poco preocupante, ¿no? Y la cosa es, gente, que la principal razón por lo que dice aquí es por el tema de los derechos de autor en ciertos países, porque esta es la versión global, lo que quiere decir que van a lanzar en diferentes países. Y hay países en las que tienen problemas con derechos de autor y esto no implica solo las voces de los personajes, no es del paro de que puedan quitar las voces y ya está, que también será una putada, sino que también tiene que ver con las habilidades, con el diseño de los personajes y otras cosas. Por lo tanto, no pueden sacar, aunque quitaran las voces, gente, no es solo eso, sino que cosas en general. Y no se podría jugar si quitaran esas cosas, ¿no? Y por eso, desgraciadamente, parece que tienen problemitas, ¿vale? Y a lo mejor tarda en salir, de momento no se sabe nada y tampoco han dicho información oficial, ya os digo, como siempre, esto tomamos con pinzas, pero en mi opinión tiene mucho sentido. Bueno, aparte también Garena dice que va a tomar toda la responsabilidad, esto y lo otro, ¿vale? Muy bien, pero otra cosa interesante es que hablaron sobre el soft launch del juego, que dijeron que era fake, esto y lo otro. Para los que no sepáis lo que es un soft launch, es básicamente que lancen primero en ciertos países y luego en otros, ¿vale? No va a salir de golpe para todos, sino que habrá países que lo tendrán antes que otros. Cosa que dijeron que era fake, que al final no era así, esto y lo otro, pero realmente ahora tiene un poco más de sentido temas soft launch, gente, porque si hay ciertos países que por temas de derecho de autor no se puede poner el juego, a lo mejor lo que tienen pensado a hacer es poner primero en los que sí que se pueda y cuando solucionen el problema con los países que sea, pues ya también lo pondrán ahí. Es una opción y como digo, no es 100% confiable, porque que yo sepa, no he visto de forma oficial que hayan dicho eso y la cosa es, gente, que tendremos que esperar, yo espero y deseo que salga este mes la global en julio, pero puede que sea en agosto, también, sé que es verdad que ya sacaron el pre-registro, por lo tanto tienen que sacar sí o sí, creo que eso no se puede atrasar, ya que cuando sacas el pre-registro máximo tienes como 3 meses o por ahí y lo que pasa que o sacan en julio o sacan en agosto, pero más no pueden tardar. Sé que es que hay muchísima gente siempre en los directos, en los vídeos, todo el rato preguntando cuándo sale la global, cuándo sale la global, realmente aún no se sabe, no tenemos fecha oficial, cuando se sepa algo 100% os informaré, pero esto me parecía algo interesante de qué hablar y tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido porque no todos los países tienen las mismas leyes, tienen diferentes normas, esto o lo otro y se puede liar porque cuando lanzas un juego de forma global pueden pasar este tipo de problemas, así que habría que verlo. Yo espero que cuando lancen el juego sea para todos porque si no será como un poco mierda y perdería un poco el hype, pero bueno, la verdad que esto gente es muy poco común que pase en los juegos pero a algunos que a otros les ha pasado, por lo tanto puede ser una opción, pero si esto es cierto la verdad que es un poco cagada porque ya sacaron el pre-registro gente y después que tengan este problema no sé, me parece como no muy buen comienzo que digamos, ¿no? A ver, Garena no sé qué tan buena fama tiene porque yo sinceramente no sé mucho sobre esta empresa sé que tienen Free Fire y sé que tienen bastantes años, pero la verdad que Free Fire es un meme así que, a ver, quizás no es para mí el juego, ¿vale? No parece para gente como yo, sino para otro tipo de público, pero en fin, que no sé yo Garena, gente, no tengo ni puta idea de cómo es y cómo lo harán pero esto ya me preocupa porque es un mal comienzo, así que ya veremos cuando tenga más información sobre el tema de la global os informaré 100% así que nada más gente, espero que os haya servido de ayuda el vídeo si tenéis dudas o cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios como siempre, pasaros por Discord a preguntar o si no, en los directos cuando los haga que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima ¡Chao!